Lo primero que vamos a hacer es poner agua a hervir con un trocito de jengibre, el tamaño que ustedes gusten. Estas son las verduras que yo voy a utilizar y las voy a pasar por dos minutos en el agua hirviendo. Dos minutos zanahoria. Dos minutos el brócoli. La vasita. Y dos quejotes. En una cazuela con aceite ponemos a quemar ajo, cebolla y perejil. Y retiramos. Las retiré. Agregamos nuestras verduras empezando por las más duras. Cuatro minutos después agregamos el resto. Y sazonamos con cebolla picada, salsa diosteón, soya y aceite de sésamo. Y así quedaron mis verduras salteadas. Huele delicioso. Huele delicioso. Huele delicioso. Huele delicioso. Gracias.